Bueno, muchas gracias. Después de este merecido reconocimiento, es un gusto bárbaro presentar a un invitado de la jerarquía del doctor José Luis Esper. Y más teniendo en cuenta en un tema que nos ocupa hoy, tan importante, y que es la causa principal de nuestros problemas, porque el populismo destruye las instituciones. Y como dice la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, que también lo mencionó Marcelo hoy, el debate ya no es entre izquierda y derecha, sino entre populismo versus república. José Luis Esper nos va a brindar una charla sobre populismo industrial versus libre comercio. Nuestro invitado es doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires, tiene un báster en Economía de la Universidad del SEMA, y una especialización de posgrado en Estadística de la Universidad de Tucumán, Nacional de Tucumán. En la actualidad dirige su propia consultora, expert y asociados, que presta asesoramiento macroeconómico a las principales empresas y empresarios del país. Es columnista del diario La Nación, de ámbito financiero, y también columnista en el extranjero. Es socio de la Asociación Argentina de Economía Política, consultor de temas económicos de Argentina. Fue analista de programación monetaria y luego economista jefe del estudio Miguel Ángel Broda, econometrista del estudio Arreazu, socio de Econométrica S.A. y consultor del Fondo Monetario. Como docente, fue profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad del SEMA, y recibió el premio 2008 de la Fundación Atlas 1853 a la Defensa de la Libertad. José Luis, Populismo Industrial versus Libre Comercio. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, antes de disertar sobre el tema que acordamos con la Fundación, debo expresar mi profundo agradecimiento a la Fundación Federalismo y Libertad por el premio que me ha otorgado. En algún lugar, que el premio sea Juan Bautista Alverdi, me hace sentir lo pequeño que es uno hoy, aún recibiendo este premio, comparado con la genialidad, con el pro-hombre, con ese hombre gigante de infinidad de valores que era Juan Bautista Alverdi. Por lo tanto, para una persona que se considera un liberal más y una persona más en el mundo, nada más que eso, recibir semejante premio realmente es un motivo de, no de orgullo, sino de una gran alegría, de una profunda y sana alegría. Creo también, en segundo lugar, que es un momento para hacer agradecimientos. Agradecer mucho a la Fundación por el premio otorgado. Agradecer muchísimo la labor de su presidente y fundador, José Guillermo Godoy. Entender agradecer también, dado que este es un premio, no a mis cualidades académicas, si es que las tuviera, sino a la manera con la cual defiendo el valor y la idea de la libertad, yo siento personalmente que luego de agradecer a la Fundación y a José Guillermo, debo agradecerle a mis padres. Afortunadamente, mis padres viven, yo tengo 53 años, pero mis padres viven y gozan de bastante buena salud, le diría. ¿Y por qué ellos son grandes receptores de mi agradecimiento por este premio? Porque ya conectando un poco con el tema de mi presentación, yo creo que no hay libertad sin meritocracia. Y mis padres fueron obsesivos en educarme en los valores del mérito, de conseguir las cosas por mí mismo, con el esfuerzo, en competencia, en igualdad de condiciones con los demás, el mérito de disfrutar una competencia, el mérito de disfrutar un triunfo, el mérito de ser hidalgo en la derrota, y he tenido muchas derrotas a lo largo de la vida, además de algunos triunfos. Así que va mi agradecimiento profundo hacia ellos de haberme educado en estas características, porque, insisto, esto es un premio más que a mis cualidades académicas, si es que la estuviera, sino a mi firme compromiso con la defensa de los valores de la libertad. También tengo que agradecer a instituciones que me han formado académicamente, la Universidad de Buenos Aires, en la cual yo estudié, allá por fines de los 70 y principios de los 80, fue una universidad muy comprometida con los valores de la libertad. Es aquella Universidad de Buenos Aires que en el año 1959 lo trajo a la Argentina a Bonmises, el economista central de la economía austríaca. ¿Qué tendría que ocurrir en Argentina para que la Universidad de Buenos Aires de hoy traiga a un economista liberal de la talla de Bonmises? Yo creo que difícilmente lo veamos. Hoy la Universidad de Buenos Aires, lamentablemente, se derregodea entre la heterodoxia y el populismo más rancio, que lo único que ha generado es penurias y decadencia en las sociedades en las cuales se aplica. También tengo que agradecerle a la Universidad del SEMA, una especie de sucursal de la Universidad de Chicago en Argentina, donde tuve oportunidad de hacer mi maestría allá por mediados de los 80, apenas había llegado una camada de brillantes profesores a la Argentina. Y también debo agradecer al Instituto de Estadísticas de la Universidad de Tucumán, donde tuve la fortuna de estudiar y donde tuve la fortuna de conocer a profesores brillantes y personas maravillosas como el profesor Menz, el profesor Elías, el profesor Abril, Ana Cerro y tantos otros. Así que también ahí va mi agradecimiento a quienes me formaron. Para ir entrando un poco ya más de lleno en mi presentación, yo les diría que para el populismo el Estado no es el Estado que en general tiende a ser para las personas de bien, para las personas que creemos que tenemos sentido común y mucho menos para los liberales. Para el liberal, y en el mejor de los casos, el Estado es algo que debe estar dedicado solo a devolverle a la persona que paga impuestos, esos impuestos bajo la forma de bienes públicos. Seguridad, educación básica, salud básica, calles que no sean un bache permanente, rutas en las cuales uno no rompa el auto. O sea, la persona de bien, y ni hablar un liberal, para lo único que concibe el Estado es para poner algo de orden, pero fundamentalmente para devolverle a la gente que paga impuestos, los impuestos que paga bajo la forma de bienes públicos. ¿Es un bien público la redistribución del ingreso? Claramente no lo es. Negar que las personas venimos con capacidades diferentes, una dotación de recursos diferentes, una propensión al trabajo y al esfuerzo diferente, es negar justamente la naturaleza humana. Y el ideario libertario es justamente reconocer al ser humano como es. Un ser humano que tiene un egoísmo constructivo o no constructivo, que quiere progresar más allá de las circunstancias, y que con todo el derecho le molesta que le saquen el dinero de su esfuerzo para lo que sea. Por lo tanto, en el ideario liberal, por definición, sacarle a la persona que genera ingresos o ingresos para pagar impuestos, necesariamente requiere que esos impuestos vuelvan bajo la forma de algún bien público. En esto quiero ser enfático porque fíjense cuánto nos hemos alejado del ideario, del sentido común y liberal en la sociedad argentina de hoy. Donde uno paga los impuestos y sabe perfectamente que va a un agujero negro. Un agujero negro que un día termina descubriendo que matan a un fiscal, porque Nisman sin duda fue asesinado, un fiscal que iba a denunciar por encubrimiento a la presidencia de la Nación de un atentado genocida como fue el atentado contra la Embajada de Israel y AMIA. Uno encuentra como vicepresidente en Argentina un delincuente como Amado Boudou, dos veces procesado. Como jefe de gabinete, un impresentable como Aníbal Fernández, que fue prófugo de la justicia quilmeña en los 90. Cuando el pago de impuestos se desconecta del ideario, del sentido común y liberal de que los impuestos tienen que volver a la gente bajo la forma de educación básica, salud básica, seguridad, diplomacia, ocurren cosas con las que ocurren en Argentina. En Argentina se ha roto el vínculo entre la gente que paga los impuestos y el político que debe administrar los recursos que paga la sociedad. Por eso es muy difícil encontrar, aunque sí admito que hay excepciones, pero yo no vengo a hablar de excepciones, sino de lo que predomina, por eso es muy difícil encontrar un político pobre en Argentina, mucho menos dentro del peronismo, por supuesto. En los países desarrollados a los cuales la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, venera, ustedes vayan a ver cómo vive un político. Viven en un departamento de no más de 80 metros cuadrados en un gran condominio. No viven en los grandes edificios de Buenos Aires, de Avenida Libertador o de Recoleta, con countries espectaculares para el fin de semana o vacaciones en lugares más caros para esquiar o para balanear. Tenemos que reconstruir en Argentina el vínculo entre el que paga impuestos, o sea, el sector privado, y el que administra los impuestos, que es la política. Y en Argentina ese vínculo se ha roto. Y mientras esté roto, seguramente vamos a seguir viviendo cosas como las que vivimos hoy. Para bajar a mi tema concreto, que es libertad de comercio y populismo industrial, yo les he traído una presentación, voy a hacer lo más breve posible, dada la hora que es, donde les muestro, en varias líneas que están acá, el crecimiento económico comparado de Argentina con el mundo. Cualquiera de los periodos que ustedes vean, ustedes, salvo el periodo de la gloriosa generación del 80 de Alberti, de Roca y de Sarmiento, salvo en ese periodo donde Argentina claramente creció por encima del mundo, en casi todos los restantos periodos, Argentina creció por menos y por mucho menos de lo que creció el mundo en el mismo periodo. Fuera de la generación del 80, los únicos dos periodos en los cuales Argentina creció durante algunos años por encima del mundo, fue después del incendio de la hiperinflación y después del incendio de 2001-2002. Lo cual es decir nada, porque es obvio que después del incendio se puede crecer. Solamente Argentina creció por encima y por mucho más tiempo que los dos incendios de 89 y 2001 que durante la generación del 80. Y la generación del 80 fue la entronización de los ideales liberales. Y no es casual que Argentina, cuando abandonó el ideario liberal a partir de la Primera Guerra Mundial, y se alejó de la generación del 80, Argentina comenzó a perder puestos en el ranking mundial del ingreso per cápita. Argentina, con los más y con los menos que hay, a fines del siglo XIX, era número 10 del mundo en ingreso mundial per cápita. Luego de más de 100 años de populismo y de populismo industrial en materia económica, Argentina es número 130 en el mundo en ingreso per cápita. De 230 países que hay en el mundo, Argentina, luego de más de un siglo de populismo industrial, ha perdido en promedio anual más de un puesto en la tabla de posiciones del ranking mundial per cápita. No es casual, insisto, que luego de que Argentina se alejara de la generación del 80, de los idearios liberales, Argentina haya caído de la manera que cayó más de un puesto por año en el ingreso mundial per cápita. ¿En qué consiste el populismo y en qué consiste el populismo industrial en particular? En el populismo, yo diría, el dispositivo clave es el rol del Estado. Así como el Estado, para la gente de buena fe, bien nacida, de sentido común y ni hablar liberal, está sólo para devolver impuestos, para el populismo, el Estado, en realidad, es el dispositivo para la construcción de poder, para alienar almas, para abducir voluntades, para sojuzgar y para generar temor. El Estado del Estado populista no tiene absolutamente nada que ver con la única razón por la cual hay que pagar impuestos, que es que nos devuelvan los impuestos con bienes públicos. Por eso, fíjense ustedes, cuando uno recorre las declaraciones de cualquier miembro de la AFIP, no importa si ese llegará o cualquier otro, lo primero que ellos dicen es, pague los impuestos y después reclame. Cuando en realidad, el Estado liberal y el Estado liberal libertario, ni hablar, la única razón para pagar impuestos es que esos impuestos se nos devuelvan bajo la forma de bienes públicos. Entonces, el Estado populista es el gerenciador, el gerenciador de la abducción de mentes, el sojuzgamiento de las personas y la generación del miedo, de la propaganda política del manejo de las empresas como ocurre hoy en Argentina. Por eso, cuando a mí me preguntan el rol del Estado, perdón, el rol del Estado está completamente desnaturalizado en la Argentina populista. Argentina tiene que reconstruir el Estado del sentido común y liberal que solamente se dedica a devolver impuestos. El Estado no está para tener empresas públicas, el Estado no está para decidir qué puede importar uno y qué puede exportar el otro. El Estado no está para decir cuánta caña de azúcar se produce, cuál es la mezcla del etanol necesaria, no está para gerenciar la generación de valor en el agro. Y un concepto sobre las economías regionales como Tucumán. El enemigo, el enemigo para las economías regionales es el tamaño del Estado. El Estado populista es el veneno para cualquier economía regional. ¿Por qué? Muy simple. Una economía regional no puede exportar impuestos y el gasto público es impuestos. Entonces, los que viven en economías regionales tienen que tener claro que su enemigo es el tamaño del Estado. Mientras esto es la sociedad desde el interior no lo comprendan, la sociedad desde el interior se van a vivir desangrando de la mano de caudillos populistas impresentables y ladrones además. Esto ocurre en Mendoza, en Catamarca, en La Rioja, en Salta, en Jujuy y también ocurre en Tucumán. Vamos a verlo claro. El populismo industrial concibe las economías regionales, concibe al agro, al petróleo y a la minería como sectores rentistas. Por eso, para el populismo industrial, dado que estos cuatro sectores son sectores rentistas, lo que hace el populismo industrial es reventar los impuestos. La retención a las exportaciones no es una construcción impositiva, es una construcción ideológica del populismo industrial, porque para el populismo industrial el agro, la minería y el petróleo y el turismo también, y también las economías regionales, son renta que hay que expropiar con impuestos para usar esa renta, materializada en el impuesto y redistribuirla. La otra razón por la cual el populismo industrial pone impuestos a la exportación y destruye las economías regionales, es porque para el populismo industrial es clave que el alimento sea barato porque para el populismo industrial es clave hacer el menor esfuerzo para pagar los salarios reales. Si los alimentos en Argentina tuvieran el precio internacional y no el precio internacional menos la retención, los alimentos serían más caros de lo que son. Si los alimentos son más caros de lo que son, el esfuerzo que tendría que hacer el empresario que sustituye importaciones, el gran beneficiario del populismo industrial, tendría que ser mucho mayor que con el alimento barato como con retenciones. Hoy al final tenemos el alimento carísimo con retenciones. Pero en el concepto teórico, el defensor del populismo industrial o de la sustitución de importaciones que es lo mismo, piensa a la retención, a la provisión de exportaciones para la economía regional de Tucumán, de Mendoza, de Entre Ríos y de todo el país, para que el alimento sea barato y si el alimento es barato, el esfuerzo que tiene que hacer el industrial para pagar impuestos es menor que con el alimento caro. Si el industrial tiene que hacer poco esfuerzo para pagar los salarios reales porque el alimento es barato, el industrial gana mucha plata y sigue invirtiendo en la empresa que sustituye importaciones. Y ahí viene el segundo capítulo de la sustitución de importaciones o el tercero. El primero es el Estado Grande, el segundo es matar a las economías regionales con impuestos a la exportación y el tercero es el proteccionismo propiamente dicho. El populismo industrial considera a la industria que sustituye importaciones como el tótem a dorar. Lo único que vale dentro del populismo industrial en el sector privado es la industria que sustituye importaciones. La mesa siempre está servida para que compite importaciones. Entonces, para el populismo industrial el Estado Grande que redistribuye ingresos, anular por completo la iniciativa privada para los sectores exportadores y para las economías regionales y cerrar la economía en la competencia importada son las tres directrices que tiene el populismo industrial. La definición del populismo industrial es Estado Grande que redistribuye, Estado que cobra impuestos a la exportación y prohíbe exportaciones para que el alimento sea barato y luego que el alimento es barato y los salarios reales industriales se pueden pagar sin demasiado esfuerzo por parte de la industria que compite con importaciones. Además, más le permitimos a la industria que compite con importaciones cazar en el gallinero, le cerramos a la industria la competencia de la importación, papita para el loro, decadencia para el país. Entonces, claramente el populismo industrial pasa por estas tres directrices, yo me voy a detener un poco en la directriz que tiene que ver con el Estado porque recuerden que el Estado en el Estado populista la función que tiene no es devolver impuestos sino que es abducir, someter, sojuzgar y yo le voy a poner números a la abducción, al sometimiento y al miedo que mete el Estado en Argentina. Este es el gasto público de Argentina. En la primera línea ustedes tienen el gasto total que hace el Estado en Argentina. El Estado en Argentina gasta hoy, perdón, ahí, ¿me podés volver? Disculpame, ahí va. Poneme la última transparencia mejor así no me equivoco. ¿Podés de ahí? Ahí está, deténmela ahí, déjamela ahí. El Estado, el Estado gasta hoy 2,4 billones de pesos, o sea, el billón de pesos son 12 ceros, ¿no? El Estado argentino hoy gasta 2,4 billones de pesos. Si le ponemos un dólar de casi 10 son 240 mil millones de dólares. El Estado argentino gasta 240 mil millones de dólares. ¿En qué gasta el Estado argentino hoy? Gasta en salarios, casi 800 mil millones de pesos. En jubilaciones gasta 490 mil millones de pesos. En subsidios gasta 433 mil, pero en subsidios a la energía sólo gasta 283 mil millones. Menos del 10% de todo el gasto público son subsidios a la energía que todos los economistas de todos los candidatos a presidente nos quieren hacer creer que es el gran problema fiscal de Argentina. Los subsidios a la energía señores representan sólo el 10% un poquito más del 10% perdón del total del gasto público. El gasto público básicamente es una transferencia que va desde los que pagan los impuestos hacia los asalariados del sector público y una parte de ellos son desempleados encubiertos otra va a los jubilados que son los que están con todo el derecho disfrutando de su vida pasiva y otra parte va a subsidios de tipo social y yo digo cuidado que los subsidios de tipo social deberían ser acotados por un tiempo y yo diría que hasta en especie para no generar desincentivos al trabajo y al esfuerzo porque el subsidio en Argentina de mano del Estado populista se ha transformado en el principal objeto de abducción de mentes y sometimiento de almas o viceversa entonces tengan presente lo siguiente el Estado en Argentina gasta casi 800 mil millones de pesos en salarios sumémosle los 500 mil millones de pesos que se gastan en jubilaciones sumemos unos 400 mil millones que se gastan en subsidios de tipo social mayoritariamente y tenemos que el 60% como mínimo del gasto público termina siendo una gran transferencia de los que pagan impuestos hacia los que generan valor agregado prácticamente cero los empleados públicos los jubilados y los que reciben subsidios tener un tamaño del Estado de casi 50 puntos del producto como yo le muestro hoy estos 2 billones 400 mil millones de pesos que gasta el Estado en términos del producto son casi 50 puntos del producto tener un Estado que gasta 2 billones 400 mil millones de pesos por año o casi 50 puntos del producto uno de los gastos públicos más altos del mundo solo superado por los países más ricos del mundo los escandinavos simplemente para redistribuir de los que pagan impuestos hacia los que viven del conchavo público hace a jubilados y a subsidiados es una locura total que es inviable al país Argentina no es viable económicamente con un Estado que obliga a los que están en blanco a trabajar 7 meses del año de 12 para pagar impuestos y encima esos impuestos no le vuelven sino que van a abducir y a someter vidas humanas Argentina debe replantearse claramente este tamaño del Estado y este tamaño del Estado explotó no es casualidad en la última década de populismo el Estado argentino tuvo un tamaño durante 4 décadas aproximadamente de no más de 25 o 26 puntos del producto y saltó 20 puntos del producto en los últimos 10 años de populismo kirchnerista pero yo no quiero personalizarnos en el kirchnerismo porque uno podría pensar que desaparece el kirchnerismo y se terminó en el Estado populista no, el populismo es una enfermedad argentina ya porque hace 100 años que hacemos lo mismo se llame Alfonsín de la Rúa Menem o Kirchner acá lo que hay que romper es con la dinámica populista pero romper con esa dinámica no va a ser fácil con este cambio estructural que el kirchnerismo ha generado en la última década un Estado que pesa casi como en los países más ricos del mundo y un Estado que no se dedica a devolver impuestos bajo la forma de bienes públicos sino que es un Estado que se dedica a someter básicamente voluntades este no es un problema liviano para el próximo gobierno este es un problema de fondo que hoy la política de manera deliberada porque esto es antipopular no discute el tamaño del Estado y no por los subsidios y no por los subsidios que los subsidios que tienen costo en términos de aumento de tarifa son solamente los energéticos sino que el tamaño del Estado está concentrado en salarios en subsidios y en jubilaciones para ir a una cosa un poco más de corto plazo y dejarle alguna idea de lo que puede llegar a venir yo le diría Argentina hoy se encuentra en una situación de vértice o de cuña o de quiebre muy parecida a la que ocurrió hacia fines de los 60 con el plan de inflación cero de Gelbar hacia fines de los 70 con la tablita Martínez Dios hacia mediados de los 80 con el plan austral hacia fines de los 90 con el plan de convertibilidad por quinta vez en medio siglo una vez cada 10 años en promedio Argentina enfrenta la necesidad la necesidad de conducir un ajuste fíjense que yo no estoy recomendando un ajuste el ajuste se viene lo que yo digo y recomiendo es manejen bien el ajuste porque si no el ajuste se transforma en algo desordenado y el ajuste desordenado tiene nombre crisis Argentina tiene que evitar la crisis del Rodrigazo que sucedió al plan de inflación cero de Gelbar tiene que evitar la crisis del CIGO luego del plan de inflación luego de la tablita Martínez Dios tiene que evitar la hiperinflación que fue el final del plan austral tiene que evitar la crisis de la convertibilidad que siguió al plan lanzado en marzo del 91 pero el ajuste viene 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 por infinidad de razones viene porque la Argentina hace cuatro años que no crece viene porque Argentina tiene la segunda tasa de inflación del mundo viene porque las economías regionales están todas fundidas viene porque las empresas están cerrando y destruyendo empleo y echando gente viene por todas estas razones también viene porque el sector privado recibe subsidios por muchos de los servicios públicos impagables por el resto de la sociedad el ajuste también viene porque no puede ser que los depositantes en los bancos los bancos les paguen una tasa de interés que es la mitad de la tasa de inflación y al año terminen con sus ahorros esquilmados el ajuste va a ocurrir lo que yo recomiendo al gobierno que viene porque si Cristina logra zafar del ajuste el ajuste le va a tocar todo y pleno al gobierno que viene que lo hagan bien no que lo nieguen si quieren que lo nieguen ahora que están en campaña y como saben que esta es una sociedad enferma de populismo entonces desde el poder se le da populismo pero que no se mientan y piensen que por la cara bonita de Daniel Scioli de Sergi Tomasa o de Maumacri el ajuste no va a ocurrir el ajuste ocurre lo único que puede hacer el gobierno que viene si es que logra zafar Cristina es manejarlo mal o manejarlo bien ¿qué ajuste es el que va a ocurrir y que yo sugiero que el gobierno maneje bien? es un ajuste fiscal bajando el gasto público o como muy poco congelándolo nominalmente una fuerte devaluación del peso argentino para poder liberar el cepo un ajuste de tarifas para que dejen de fundirse las empresas proveedoras de servicios un ajuste de tasa de interés para que el depositante tenga algún incentivo a seguir depositando en los bancos la plata y finalmente dejar que la Argentina sea esta cosa impresentable que es en el mundo salir de la diagonal Venezuela e Irán y volver hacia nuestro destino occidental que los padres de la patria y la generación del 80 nos infundieron ¿qué significa esto? acatar los fallos de la Organización Mundial del Comercio acatar los fallos del CIADI acatar los fallos del juez Griesa que es la justicia que el propio kirchnerismo fue a buscar para los canjes 2005-2010 Griesa no es un invento del imperialismo yanqui Griesa es un invento del propio kirchnerismo porque el kirchnerismo fue a buscarlo para emitir los canjes de deuda 2005-2010 y finalmente les diría por más lamentable que sea tenemos que volver a pedirle plata al fondo para que el fondo nos restituya algo la pésima imagen que 12 años de kirchnerismo han dejado en la Argentina el fondo fue un pésimo auditor del argentino durante los 90 por eso terminamos chamuscado en el 2001 pero el fondo nos puede ayudar con un préstamo a restituir un poco las relaciones con el mundo que el kirchnerismo está maltrecho para finalizar entonces nuevamente gracias a la presencia a ustedes gracias al premio otorgado por la fundación federalismo y libertad gracias a mis padres gracias a todos los que me han enseñado economía durante los últimos 30 años y tengamos claro finalmente que no hay posibilidad de que Argentina deje de su decadencia si no abandona el populismo si no abandona el populismo industrial y se dedica a venderle cosas al mundo Argentina está diseñada genéticamente para venderle agro al mundo para venderle citrus para venderle caña de azúcar para venderle tabaco para venderle soja para venderle turismo también hay que hacer del turismo una industria para vendérsela al mundo para vender ganado Argentina está diseñada para eso para vender petróleo energía no está diseñada para protegernos del ingreso de juguete chino o de textiles chino o de creer que Argentina fabrica autos Argentina arma autos Argentina debería estar exportando maquinaria agrícola porque con un boom del campo de las economías regionales de la minería del petróleo Argentina debería necesitar una tecnología agrícola tan sofisticada que podríamos exportar maquinaria agrícola a eso se tiene que dedicar Argentina para abandonar su decadencia el ajuste va a venir la pregunta es no es si va a venir un ajuste porque está cantado que el ajuste va a venir porque estamos en un punto de quiebre como fue el plan de inflación cero de Gelbar la tablita de Martínez de Hoz la hiperinflación el 2001 dicho ese paso este es el déficit fiscal cuando el déficit fiscal llega a este nivel es quiebre y necesita de superávit la pregunta no es si viene el ajuste sino es si alguna vez no se nos prende la lamparita en Argentina de hacer algo diferente a esta cosa bizarra populista de estado presente que hemos estado haciendo en el último siglo y que en los últimos 50 años entró en crisis por eso es que cada 10 años Argentina se prende fuego Argentina parece una empresa que se construyó se constituyó para vender y un día no sé por qué no le quiere vender nada al mundo Argentina tiene que invadir al mundo de productos y abandonar esta siniestra confabulación o este siniestro matrimonio simbiótico entre políticos delincuentes empresarios prebendarios y una sociedad absorta que no se anima a decirle como si le dijo la sociedad brasilera hace 48 horas fuera Dilma en lugar de fuera Cristina solamente por 200 millones de dólares que se robó Petrobras en Argentina se han robado miles de millones de dólares en la última década hay un fiscal asesinado con la connivencia del poder en el mejor de los casos y a los que fuimos el 18 de febrero a rendirle homenaje a Nisman y a pedir por otra Argentina se nos asaló de golpe blando si seguimos siendo esta sociedad cobarde no hay futuro y la libertad es lo único que nos puede salvar muchas gracias muchas gracias José Luis por tu excelencia dada la hora si hay un par de preguntas si acá acá adelante el micrófono por favor gracias hola usted no cree que la falta de educación liberal y la falta de aprendizaje en lo que es el pensamiento crítico generó una falta de empatía en la situación actual del país y con eso un mayor populismo si claro yo diría sorprendentemente cuando las ideas liberales hicieron de la Argentina una potencia mundial sobre el fin del siglo XIX hoy uno como un liberal parece ser que tiene que estar excusándose de que es liberal cuando fue el populismo la que destruyó la Argentina fíjense el marketing que ha tenido el populismo que a pesar que ha destruido al país y lo sigue destruyendo uno tiene que pedir permiso cuando dice mira yo soy liberal pero quiero opinar cuando en realidad gracias al liberalismo un día Argentina fue grande gracias a Tucumanos brillantes como Alberti Argentina fue grande con Julio Roca en su momento como el mejor presidente que creo que tuvo Argentina en su historia sin duda fíjense la locura y la enfermedad argentina los liberales teniendo que pedir permiso al impresentable horda populista para poder hablar estamos locos en Argentina y eso es también la educación claramente y yo diría la destrucción de la educación ha sido deliberada para proponerle a la sociedad cualquier pavada y que lo voten que un impresentable como Capitanich en lugar de estar preso o por lo menos pidiendo limosna salga de la jefatura de gabinete y hoy vuelva la gobernación del Chaco como si fuera un jeque eso demuestra lo mal que está Argentina buenas noches que consecuencias va a tener para la gran mayoría del pueblo argentino el inexorable ajuste que usted menciona bueno ahí yo no voy a ser condescendiente con el pueblo argentino yo creo que cada sociedad tiene el gobierno que se le parece y si el gobierno que tenemos o los gobiernos que hemos tenido dejan mucho que desear creo que como sociedad dejamos mucho que desear esta introducción se la hago porque así como la sociedad se vio muy beneficiada en promedio durante los años de crecimiento chino la sociedad la va a volver a sufrir ahora cuando venga el ajuste la sociedad lamentablemente no es inocente lo que nos pasa así que la sociedad sin duda el ajuste lo va a sufrir y repito el ajuste ya está ocurriendo de manera larvada porque hace 4 años que no crecemos larvadamente ya está ocurriendo el ajuste lo único que puede hacer el nuevo gobierno si es que Cristina logra evitar el ajuste es manejarlo bien o mal así que la sociedad va a perder ingresos reales va a caer su salario real va a caer su ingreso real va a perder puestos de trabajo y ojalá que el ajuste sea creíble para que la recesión dure poca a ver acá hay un ejemplo interesante más allá de que después Cavallo incendió las ideas liberales por eso creo que Cavallo es el enemigo de las ideas liberales porque las incendió directamente no hubiera habido nunca corralón sin corralito el corralito es de Cavallo yo creo que cuanto más creíble sea el ajuste menos caída de los salarios reales y los ingresos y miseria va a haber la convertibilidad es un ejemplo de ello la convertibilidad logró matar la hiperinflación de golpe y encima hacer crecer a la economía ocho años 91-98 hasta esa china es increíble el parecido que tiene la convertibilidad y la última década por más que se queje la última década de la convertibilidad no hay última década sin la convertibilidad durante la convertibilidad Argentina creció 91-98 y tuvo recesión de mitad del 98 hasta fin del 2001 casi cuatro años igual que ahora Argentina creció 2008-2011 ocho años nueve años y está en recesión desde el 2012 así que el ajuste se viene pero cuanto más creíble sea menos recesivo más ser hasta puede ser reactivante como la convertibilidad si resulta tener una credibilidad infinita a ver un ajuste muy creíble puede ser reactivante que no tiene nada que ver con las pavadas que yo escucho de los candidatos a presidente que dicen el 11 de diciembre libero el CEPO como si fuera Heidi el 11 de diciembre mi querido Mauricio Macri si usted quiere liberar el CEPO y quiere tener alguna cantidad de reservas en el Banco Central y que no se las lleven todas a nueve pesos más vale que devalúe ¿no? y no vale que tenga el Fondo Monetario detrás o que logre la promesa que le van a prestar plata o sea no es necesario comer rebanada de vientos por culpa de un ajuste eso ocurre cuando el ajuste está mal hecho o no es creíble ahora si es creíble el ajuste puede ser reactivante pero no digamos la pavada que por mi cara bonita el día de diciembre se solucionaron los problemones que nos deja el kirchnerismo ¿no? a ver la última pregunta la última adelante una de la última ¿cuánto tiempo nos va a tomar revertir la situación actual y qué país va a jugar la economía de Brasil que ahora está complicada perdón de nuevo ¿cuánto tiempo nos va a tomar revertir la situación actual primera pregunta y qué papel va a jugar la economía de Brasil que en este momento está complicada para este mire de manera bilateral su pregunta me va a servir para introducir algo que es muy de coyuntura mi presentación fue más conceptual filosófica ideológica pero quiero hablar algo de coyuntura yo diría Cristina optó entre dos males que tenía enfrente recesión o crisis cambiaria optó por evitar una crisis cambiaria previo a las elecciones dijo ok me banco la recesión que sea pero si una crisis cambiara con el dólar volando no quiero tener ergo mató a la economía al crecimiento ¿cómo lo mató? colocando mucha deuda pública y absorbiendo peso por eso bajó la inflación entonces ¿cómo sigue la película? yo le diría mientras Cristina tenga claro que el no chupar peso con la aspiradora de las letras del Banco Central genera crisis cambiaria mira tenga eso claro Cristina no va a tener una crisis cambiaria aunque va a tener una flor de recesión otra cosa es como me decía hoy un colega de la Universidad de Chicago en el almuerzo cuidado que la recesión en sí mismo puede generar una crisis ¿por qué? porque le agarra miedo afloja y ahí tenemos la corrida sí puede ocurrir pero hasta ahora Cristina viene demostrando mucha firmeza en no querer tener una crisis cambiaria si sigue con esa claridad aunque hecho de manera animal con el animal de Kicillof por supuesto si sigue eso en esa claridad animal yo le diría a Cristina puede evitar una crisis pero no puede evitar la recesión sobre Brasil Brasil en el 2015 claramente nos juega en contra porque está devaluando y porque tiene recesión o sea yo le diría el escenario externo de 2015 de Argentina sin que Argentina haga acciones para dar vuelta la mala reputación en la OMC el CIAD en la justicia americana y en el fondo es negativo porque el dólar se está fortaleciendo ergo las commodities van a estar bajas y además Brasil nuestra gran apuesta desde el 91 con el trato de Asunción va a estar en recesión así que yo diría el escenario externo tiende a jugar en contra salvo que Argentina haga los deberes de transformarse en algo más presentable yo le diría con las complicaciones que tenemos acá el escenario internacional yo le diría es jueguito para la tribuna los problemas que tenemos acá son muy gordos muy bien José Luis muchísimas gracias y muchísimas gracias hay más preguntas permiten más preguntas por ahora una pregunta aquí en el fondo el populismo es directamente proporcional a la corrupción al menos desde mi visión y la propuesta que usted asoma esto de que vamos dirigido a una crisis que debemos salir de modo ordenado pareciera ser contradictoria con la corrupción porque evidentemente es con natural a nuestra situación mi pregunta es ¿es posible salir de modo ordenado como usted propone pensando en el nivel de corrupción que tenemos o en realidad es una expresión de deseo? no, yo mire yo soy un obsesivo de ser consistente con lo que digo aunque me equivoque digamos por lo tanto voy a tratar de demostrarle que yo no soy contradictorio en lo que pienso y lo que digo y con todo respeto por supuesto yo hablé de lo que es necesario hacer para abandonar una decadencia ahora una decadencia es el larguísimo plazo el ciclo es un periodo es un periodo muy cortito comparado con la decadencia que uno la ve a lo largo de un ciclo el ciclo es por ejemplo un periodo de por ejemplo de 5 o 10 años de deterioro de la situación fiscal y de mejora de la situación fiscal yo lo que digo es del punto de vista conceptual y ideológico para abandonar la decadencia de un siglo o sea 100 años o sea más de 36.000 días es un siglo yo creo que hay que hacer estos cambios que yo le comentaba pensar a la Argentina como algo que le puede vender cosas al mundo educar al soberano y además tener una clase política meritocrática y no la banda delincuente que en general gobierna argentina yo diría esas tres cosas hay que cambiarla para romper la decadencia el ajuste yo le diría cuando se lanza la convertibilidad ese fue un recontra ajuste porque la economía dejó de emitir dinero y sin embargo la economía comenzó a crecer así que en general los ajustes en Argentina han terminado en crisis como lo marcan cada uno de estos turning points pero yo le diría quisiera creer que Argentina alguna vez aprendió y puede evitar una crisis para hacer la corrección ahora si usted me pregunta en probabilidad usted que cree que va a pasar y yo le diría hoy no le doy ninguna probabilidad de ocurrencia hoy lo que digo es todavía hay margen para hacer un ajuste que no sea una crisis porque yo le diría si el presidente que viene por poner una fecha caprichosa el 11 de diciembre un día después que asuma se pone frente a cadena nacional agarra a los empresarios los pone entre los aplaudidores a los gobernadores los pone entre los aplaudidores al sindicalismo lo pone entre los aplaudidores consiguió un acuerdo del fondo anuncia públicamente que va a acatar los fallos de Griesa de la UMC y del CIADI anuncia un congelamiento como mínimo ¿por qué no bajarlo echando a toda la cámpora? ponerlo en la calle a todos para que se gane en el PAN como casi todos los que estamos acá en serio anuncia una suba de tarifas para que nos quedemos evitar quedarnos sin electricidad una devaluación que libere el cepo yo le diría usted puede tener una recesión muy corta ahora si pensamos que con la cara linda lo vamos a ilusionar ahí vamos a terminar en una crisis yo no creo haber sido contradictorio si no le respondí satisfactoriamente la pregunta me la rehace y seguimos la charla gracias muy bien muchas gracias José Luis y gracias a ustedes por la presencia gracias muy bien gracias 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 gracias